Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Con la promesa de una mesa de trabajo fue retirada la manta de protesta de la casa de Ana en el Callejón del Beso, colocada este sábado en la tarde para denunciar nula resolución a conflictos de años entre la propietaria del inmueble y fotógrafos, en los que se incluyen casos de acoso sexual a trabajadoras del establecimiento y amenazas de la propietaria a los fotógrafos. La mesa de trabajo será con los representantes legales de ambas partes para que se llegue a un acuerdo. Tanto la propietaria como los fotógrafos señalan una competencia inequitativa en la toma de fotos. Cabe recalcar que la propietaria de la casa, Norma Luz Gámez Moncada, dijo que este problema ya había suscitado un acuerdo firmado por ella que fue de conocimiento de la Dirección de Fiscalización y Control. El presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, reiteró que se trata de un conflicto entre particulares y que el gobierno municipal trabajará hasta donde corresponda o le toque para el disfrute de los turistas. Además, respaldó la queja de la propietaria del inmueble. Mientras que el director de fiscalización, Alejandro Barbarino Sosa, aseguró que la dueña, la señora Gámez Moncada, se encuentra conforme con la solución de la mesa de trabajo que se espera se dé a más tardar este miércoles. La propuesta de los colectivos de ampliar la búsqueda de Juan David con más personal y maquinaria para ingresar a un área pantanosa fue el compromiso que firmó el fiscal regional Israel Aguado Silva. Esto luego de la reunión de más de dos horas que sostuvo el funcionario estatal con Artemio y Agustín, abuelo y padre del menor, así como representantes del colectivo hasta encontrarte y a tu encuentro. También, ambos colectivos darán continuidad a la búsqueda durante la tarde de este lunes. Además, dijo que la fiscalía cuenta con un punto de búsqueda adentro de la misma colonia Ubi Villa del Rey. El papá de Juan David dijo que no les dieron avances de la investigación del caso de la que pidió copia de la carpeta. Tampoco le hicieron saber si la COVID y los tenis hallados en la búsqueda dentro del canal el pasado viernes pertenecían a Juan David. Después de más de cuatro horas y con los acuerdos firmados, se abrió la circulación a la calle Teresa Vara y la que conduce a los juzgados penales, así como se liberó la toma de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. El dirigente del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo López Mares, le metió freno al diputado federal Juan Carlos Romero Hicks ante su interés de buscar la candidatura a la presidencia de la República en 2024. En rueda de prensa, el líder panista pidió a todos los interesados en cualquier puesto público esperar los tiempos, pues actualmente el partido está concentrado en las elecciones en seis estados este año. Juan Carlos Romero Hicks destapó su intención este fin de semana en entrevista en Guanajuato Capital, noticia que cobró relevancia nacional al ser de los primeros que levanta la mano. Damián Cepeda, senador y exdirigente nacional del partido, estuvo presente en la rueda de prensa y cómo Romero Hicks levantó la mano para competir por la silla de la presidencia. El mismo senador destacó que el interior del partido sirven como presidenciables a los exgobernadores Miguel Márquez Márquez y Juan Carlos Romero, así como al actual mandatario Diego Siner Rodríguez Vallejo. Debemos ser respetuosos y pedimos a todos los aspirantes, a todos los que quieran levantar la mano, que seamos respetuosos de los tiempos. Por supuesto que en Guanajuato tenemos varios perfiles para ser presidente de la República. Por supuesto también tenemos en el escenario nacional diferentes perfiles para ser presidente de la República. Sin embargo, aquí en la Casa del Panismo guanajuatense queremos pedir ser respetuosos de los tiempos. Hay un dicho por ahí que dice sereno, moreno, ¿no? Y pedirles a todos que no por madrugar amanece más temprano. Los tiempos del pan están ya aquí listos. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información.